Macri convocó a la oposición a firmar el acuerdo de los 10 puntos. Pretende un consenso de unidad nacional para otorgar garantías al FMI y al conjunto de la clase capitalista. Vienen por más beneficios a los empresarios y por más reformas contra jubilados y trabajadores. La oposición acuerda con este programa y ya anunció que mantendrá los compromisos asumidos con el FMI. Para estos planes, el gobierno también cuenta con la colaboración de la burocracia sindical. Digamos basta. Pongamos en pie un congreso de delegados electos por los trabajadores de todo el país y votemos un plan de lucha hasta que caigan los planes de ajuste. Levantemos nuestros propios 10 puntos para terminar con el régimen del FMI. No al pago de la usularia deuda externa. Abajo los despidos, la precarización laboral y la reforma laboral. Basta de ataque a las jubilaciones. Anulación de los tarifazos. Por el aborto legal, seguro y gratuito. Por el derecho a la tierra y a la vivienda. En defensa de la educación y la salud públicas. Abajo la represión, la criminalización de la protesta y el gatillo fácil. Contra el régimen corrupto de macristas, radicales, quilleristas y pejotistas. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por un gobierno de trabajadores. Por la Unidad Socialista de América Latina.